¿Quién te pudiera besar? Tu boquita primorosa, color rosa Me provoca el chupanal Mi lisa patoguita, yo he pensado en ti Todas las esperanzas que llegue el amor Hoy por siempre yo te voy a dar Gracias por su donación Muy amable, gracias Mi patoguita, mi patoguita Tú eres la estrella de mi corazón Mi patoguita, yo la patoguita Tú eres la estrella de mi corazón Este es el presentaje de Héctor Chavez Para el arte de mi corazón Mi patoguita Mi patoguita Para todas las patoguitas De Guatemala ¡Adiós!